El secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, ha visitado el Colegio Público Melquiades Hidalgo en la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga. Un colegio que se ha convertido en un auténtico museo lleno de obras de arte realizadas por los propios escolares. Unos trabajos que les he hecho merecedores de uno de los premios en la convocatoria anual que lanza la Consejería de la Presidencia en materia de Educación para el Desarrollo. Estos premios son proyectos que desarrollan los docentes con los padres, madres y con los alumnos de cada centro. La idea es sensibilizar en materia de cooperación para el desarrollo. Forma parte de un programa más amplio que lo que hacemos con los centros escolares se complementa con acciones de formación para los docentes, también actuaciones de intercambio de experiencias en las que participan los alumnos y luego ya laboras de asesoría a los centros de cómo encaminar o cómo dirigir sus actuaciones de sensibilización en materia de Educación para el Desarrollo. Ya lleva cuatro años todo este programa al que se han dedicado más de 160.000 euros y la verdad está dando buenos resultados. Además también todas estas actuaciones de Educación para el Desarrollo se enmarcan dentro del tercer plan director que se ha aprobado recientemente de Cooperación para el Desarrollo en Castilla y León donde se vuelve otra vez a apostar de manera decidida por la Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global como algo fundamental, incidiendo aún más en lo que es la necesidad de educar en valores, educar en los derechos humanos y educar en la paz. Y además también entronca perfectamente con la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015 que con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene como fin fundamental erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones. Valores y actitudes como la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, la justicia, el respeto y la generosidad se palpan en dibujos, artilla, maquetas, grafitis o puzzles. Todo vale para fomentar entre los más pequeños que la diversidad enriquece, que es posible un mundo mejor, sin violencia ni pobreza y con los derechos humanos como única bandera global. Y es que para cambiar el mundo hay que empezar por inculcar estos valores entre los niños y jóvenes, nuestro futuro. Acciones como estas ayudan a que estos diminutos artistas ya lo tengan claro. Gracias. 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 Gracias.